¡Ostia! ¡Está arriba! ¡No lo ves! Si sabéis que el reloj se ve atrás de las paredes, tío. Mate a uno, ¿eh? Vale, bueno. ¿Confirmado? Salta, viene para acá, creo. ¡Mira este círculo! ¡Dios mío, qué mierda de círculo, brother! ¡Literalmente las 150 personas van a caer en este círculo, bro! Porque ninguno cae ahora fuera de zona, nadie cae fuera de zona, nadie, nadie cae. Mira, vamos a Warry a hacer banderas para saber dónde cierran. Va a ser la impresión, ¿cuánto ha puesto? Ah, 100% de que va a ser la impresión, pero... Pero qué asco de zona, bro, por favor. Metal, ¿por qué la necesidad de partir el teclado? De verdad, bro, de verdad. Esa agresividad española jamás la vamos a entender. Totalmente... Innecesaria. Que hay un tío en azul. ¿En azul? ¿Dónde es azul? Ah, en azul caja. Yo iría por el Bounty. Ya me están apuntando, ¿eh? Por el sniper. Muy bien. Pero siempre me casan a mí. Mira, la 224 Metal. Compran otro UAB, no, otro UAB. Pero ya no, ya no... Es Memor, quiere comprarlo. Por eso dice Memor. Entra contigo. No, no hay nadie aquí, ya no hay nadie. Me la juego. Un 4 tíos, ¿por qué hay 4 tíos? Porque hay uno de más. Cala al fondo tío, no estar aquí. Tengo una idea. No, no hay nadie. No hay nadie. ¿Lo viste la norteada que les metí con el coche? 23 metros, creo que queda otro. Ah, voy, abajo, está abajo, está abajo, está abajo. No, está abajo. 47 metros, queda otro en la tienda, creo. O sea, tío. Ya te lo remato, tío. Joder macho, ese era mío, tío. 50 metros, por la tienda, la tienda. Roto. Ah, no la da mi termita. Pues casi, ¿no? Casi. Casi. Wasi. Wasi Moto. Están muy claros. Acá antes vivieron la tienda al frente. ¿En esa tienda de aquí? Sí, ¿no vieron el puto? ¿Alguien tiene UAB? No. 41 metros. Error, error. Se me ha pegado. 41 metros hay uno, Bego. Él no sabe que esté aquí, así que curame. Ay, metal. Un día de estos. Te votaremos por aquí siempre. Tengo que comprar un UAB. A ver. Veamos que no haya nadie. Ese tío lo tuve que rematar, eh. Sí, sí, porque yo creo que el que queda es el de la casa. Bro, super tocado el de la casa Bro, ¿dónde se fue? What the fuck No me jodas, ya llego allá Bueno, estamos aquí para allá Comprate un maldito otro revivir Y el tipo se sigue yendo, bro Y se lo lleva Metal Una bruja del mal es lo que eres ¿De dónde? En la casita de enfrente, el sniper Aquí en esta mierda Se ha ido por la izquierda, eh Bro, what the fuck, buena Remato, vale Voy a la granja Me disparan de derecha Lo vi, lo vi, lo vi Revi, 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 dentro de la casa No, no, pero está en esa casa, la he visto Le he roto La caseta, la caseta Y en la casa Si te tiro uno, tú me tiras uno Le estoy quemando, le estoy quemando, le estoy quemando Se la ha pegado, se la ha pegado Nooo Se va a meter detrás de la espalda con una escopeta de fuego, tío Error mío, tío Bastante Ostia, está arriba, no lo veo Si veis que el reloj se ve, tío, a través de las paredes, tío Me fue, mate a uno, eh Vale, bueno ¿Confirmado? Saltas, viene para acá, creo Eliminado Sky metal Vale, vale Tenía tu escopeta, creo No, otra No, no, tenía escopeta No, no, viene andando, viene andando Vale, vale, no le disparen hasta que estén cruzando Cuando estén cruzando, que estén a tiro fácil Los matamos ¿Cuándo estén cruzando? Cerro se revive, ese Hay otra ahí, eh Detrás del muro, ese Tiene un nuevo OV, si es que puede Yo no puedo No te voy a meter dentro De ese chico, ataque aéreo Ellos tienen que venir Falta derecha O ativa uno Bien, otro Bueno Entramos, entramos a la siguiente casa A esa casa, que hay un coche Así que vamos rápido Estás nervioso, mimo No estás nervioso, mimo Nah, es un juego, tío No hay más Exactamente, ¿verdad? Perdemos, perdemos Le gritamos, mentamos la madre ya Ok, un él y se destruyó Por la zona Uh, qué buena posición de emocionar Todo, ¿no? Aquí Si no nos matan Sí Nos van a dar buena posición Si no viene de prisión Está el pendiente de prisión Tenemos a altura, eh Tenemos a altura A altura Tira, tira, tira para abajo Mate a uno Mataste, no Te tiro para abajo No, ahí Eh, yo sube Lo maté, lo maté, lo maté Uno ¿Distú, tímulo, tímulo? ¿Tímulo, tímulo? No, creo que queda uno No, no, falta que el que revise Está, que mataste Tira, hay que salir por ahí Tira por los arbustos No, la caja se eliminó Todos tenemos todavía ataques, ¿no? Sí Yeah Esta la ganamos, señores Voy por izquierda Disparo, eh ¿Para tiro? ¿Dónde? Ahí, ahí, frente Donde tiro al ataque Yo también lo tiré Hay uno al frente Que se está curando Por ahí hay uno Ah, tiro uno Pasamos un poco Nos quedamos en esta ruta, eh Cuidado Eduardo, cuidado Echate para atrás Colgado No pasa nada, eh No pasa nada No pasa nada No pasa nada De derecha, derecha Uy, le he reventado a todas las flacas y todo Ese tío está afuera Tiene que subir por ahí Voy a jugar y los ángulos Reventado Otra vez Cojo yo el ángulo derecho Vale, vale, vale ¿Por ahí no están? Reventado Listo, eliminado Yeah Wee, 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 bro GG Super bien Super, super bien ¿Por qué? Porque yo dice Dije Hay que subir por la izquierda Para coger la altura Sí, sí, bro La hiciste muy bien La hiciste muy, muy bien Salió bien la jugada La play 3,000 de muerte Y solo ha sacado 3,000 de daño Hacado 1,000 de daño Y solo es una muerte más ¡Suscríbete al canal!